Así es, en efecto, hoy en el Centro de Capacitaciones Claudio Gamboa de Copeagri IRL en San Isidro del General se llevó a cabo esta actividad de reconocimiento a los fundadores en el aniversario de la cooperativa, el número 53. Una actividad muy sencilla, pero lo que busca es darle importancia a estas personas. Veamos la siguiente nota que hemos preparado. El 25 de noviembre de 1962 nació Copeagri IRL como la opción para solucionar los problemas de industrialización y comercialización del café que enfrentaban los pequeños y medianos caficultores de San Isidro del General. Precisamente para celebrar los 53 años de la cooperativa, se llevó a cabo un almuerzo con fundadores y dirigentes quienes por muchos años aportaron al desarrollo. Vale la pena que la directiva recuerde todas estas cosas. Porque los asociados hay que agradecerles, los fundadores, por aquellos escuelos que trabajaron para ver lo que es Copeagri hoy. ¿Qué es Copeagri hoy? ¿Qué es Copeagri? Una empresa que usted ya lo conoce. Es más que empresa. Y con mucho trabajo para la población. Bueno, para mí es magnífica. Porque ahí tenemos todo lo que nosotros necesitamos, vamos y compramos. O necesitamos plata, ellos nos dan, entonces llega la cosecha y así. Todo lo tenemos, sí. No tendría palabras para, como le dijera, compartirlas. Porque tuve la dicha de estar en el consejo, en los primeros fundadores. ¿Cómo eran ahí? Yo apenas tenía 22 años. Los asistentes afirman que esta cooperativa es un pilar de desarrollo del cantón y que debe seguir creciendo. Copeagri cada año va surgiendo más y más, ¿verdad? Y nosotros que fuimos fundadores, pues hoy nos dan este homenaje. Es para nosotros un gran triunfo, ¿verdad? Que tenemos. Así que muy contentos de estar y de pertenecer a Copeagri. Muy bien, muy bonito. ¿Qué significa Copeagri para usted? Ya hay mucho porque la fundación, digamos, de, ¿cómo se llama? De los primeros fundadores. Significa mucho porque ya tenemos cómo entregar nuestros productos y también ya el ahorro que uno puede hacer. De acuerdo con el presidente del Consejo de Administración, Amado Castro, esta es una oportunidad para compartir. Muy contento con Dios porque hoy estamos celebrando el 53 aniversario. Hoy hace 53 años se fundó Copeagri y la actividad que estamos haciendo hoy, pues es un almuerzo con los fundadores. Hacerles como un almuerzo de agradecimiento por este regalo que los regalaron hace 53 años. Esa idea de crear a Copeagri y hoy 53 años después, pues queremos compartir. Lo menos que podemos hacer nosotros es compartir con ellos, pues un almuercito y un presente que les vamos a dar. Y yo creo que para nosotros eso es muy satisfactorio. También cada cinco años hacen una actividad masiva, pero nosotros realizan un pequeño agasajo. Eso para nosotros, estas personas que están hoy aquí, que son personas ya con una edad, imagínense que hace 53 años que los productores de café en ese entonces, los que están aquí, podían tener unos 20 años. Son personas que vienen acompañadas de sus familias y para nosotros, pues esto es lo que hacemos cada cinco años, hacemos una actividad más grande, pero en medio de esos cinco años, la celebramos nada más con los fundadores. Y es que precisamente en esta actividad el gerente general de la cooperativa Víctor Hugo Carranza habló de todos los proyectos y también todo lo que han logrado en este año 2015. Y es que Copeagri RL tiene un gran crecimiento en este año, pues en el tema del café tienen un 60% de los productores del cantón. Además, en este momento se realiza la liquidación de la última cosecha. También cuentan con un beneficio ecológico en la ceniza. En general, cerca de 6 mil productores y productoras de café del cantón de Pérez de León, lo cual representa una participación cercana al 60%, una producción a nivel de país muy cercana al 8%, caracterizada por la presencia de pequeños y medianos productores. Eso nos distingue, eso nos hace singulares. Y en el tema, bueno, y ahí tenemos toda una estructura de apoyo a las productoras y productores. Estamos recién liquidando la cosecha anterior, estamos pagando un premio por comercio justo a partir de esta semana. Y en general tenemos un muy robusto plan de financiamiento para los productores. Además, trabajan el 35% de la caña de azúcar del país. Y en caña igual, tenemos cerca del 35% de los productores cañeros del país, cerca de una producción cercana igual al 10% del país. Y hay también todo un plan de desarrollo para con los productores. Y en el ámbito de los programas sociales ha sido un año muy exitoso. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con la salud para con nuestros asociados. Este año vamos a mostrar, vamos a generar indicadores mucho mejores que los años anteriores. Otro punto importante es el crecimiento en el área comercial. Pronto inaugurarán un segundo almacén de suministros y un almacén para los pequeños comercios. En el área comercial vamos con dos proyectos que próximamente saldrán. Ya habíamos iniciado dos proyectos nuevos, que son los supermercados que tenemos en San Luis y en Palmares. Y ahora venimos para el próximo año con la inauguración de nuestro nuevo almacén de suministros. Almacén que fue inaugurado en el año 1980. Ahora, en el año 2016, vamos a tener el segundo almacén de suministros. No hay ninguna duda que va a permitir mejorar el servicio que le vendamos a nuestros asociados. Dado que hoy donde estamos ya es prácticamente imposible el tránsito vehicular, por ejemplo. También en la cooperativa trabajan en nuevas innovaciones, como en la producción de cacao. Copeagri RL conmemoró el 53 aniversario de su cooperativa, esperando realizar una serie de proyectos más, como bien lo indicaba el gerente, principalmente en el área comercial y también productiva en área de investigación. Regreso al estudio con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!